¿Qué es el premio de un dirigente del año? No debería llamarse el dirigente, sino para mí el staff del año, porque el trabajo que han hecho, el cuerpo técnico en general es estupendo, el trabajo que han hecho con cada uno de los jugadores, desde los campos de entrenamiento, preparando cada uno de estos muchachos, creo que es único y por eso es fácil, cuando tienes gente a tu lado que te hacen tu trabajo más fácil, es algo que de verdad hay que agradecer y agradecer a todo el grupo de coaches. Tomar en cuenta, Pipe, que hay poco tiempo para prepararse, de hecho diríamos que ya dentro de menos de una semana ya el equipo tiene que estar trabajando y enfrentando a uno de los dos equipos que terminará una serie hoy o mañana, pero antes de eso está el sorteo, ya algo más claro para ir a ese sorteo que puede ser mañana o pasado. Sí, creo que estos tres días de práctica son buenos para el equipo, para retomar la actividad, creo que fue un descanso merecido, los muchachos se fajaron y necesitaban un aire y bueno, hoy, mañana y pasado seguramente serán buenos, uno para entrar en actividad, dos para ver lanzadores nuevamente, los lanzadores también tienen que ver bateadores y ya prepararnos para el día 2. En cuanto al draft, sí esperar de que salga el perdedor de esa serie y junto con el Licei analizar los jugadores que se pusieron para ser sorteados y analizar también lo que tenemos, creo que de pronto pensar en la rotación, pensar también de pronto en uno cotobrazo del bullpen y nada, jugadores de posición, creo que el equipo luce bien, pero siempre hay uno que otro que de pronto no regresa y hay que esperar a que llegue la fecha para ver cómo nos reforzamos. Ronald ganó el premio del jugador más valioso y precisamente tú estás consciente de todas las cosas que se hicieron, mucha gente hizo su aporte, ¿no? Pero el caso de Ronald que jugó los 30 partidos, es algo que solamente tres peloteros lo hicieron, él en su primera temporada completa, el plan con él en esta serie, porque nunca quiere salir, nunca quiere descansar y es algo que te lo ha dicho. Para mí lo más valioso de él fue eso, ¿no? El aporte consistente que tuvo durante toda la campaña regular, jugar 30 partidos y un calendario tan duro como el de nosotros no es algo fácil de hacer, inclusive los dobles juegos, él estaba en ambos juegos y aparte de eso, pues la producción que tuvo, que son números de Nintendo, son números que verdaderamente cualquier dirigente quisiera contar y aquí lo tuvimos y seguramente para el playoff va a estar disponible porque lo valioso de él es que él quiere ganar, no piensa en lo individual sino en lo colectivo y todo el jugador que quiere ganar, pues apunta su nombre para ser tenido en cuenta y él es el jugador, la bujía que ha estado durante todo el año, aparte que es un tremendo compañero de equipo y los muchachos lo quieren muchísimo. La ingresa a Oreña, que había estado fuera un par de semanas por ya situaciones de salud que todo el mundo conoce y entonces la situación de Cruz, pensando en la posición 6, y el tema de algunos lanzadores que fueron a casa durante esta pausa de Navidad, si regresan, si la rotación se va a mantener intacta, tomando en cuenta que jugadores que no están en el draft, o sea, tomando en cuenta tu rotación de abridores. Sí, bueno, en cuanto a Richard, contento de tenerlo otra vez y lo mismo que pegueron, que son jugadores que aportaron y contribuyeron en el principio de la temporada, después jugadores como Marte que vinieron de abajo e hicieron el trabajo, o Neil Cruz que regresó después de una elección, también tuvo mucha participación en ese último tramo de 12 partidos y nada, con ellos contamos, contamos, decirte ahora quién estaría jugando y quién no, quizá todavía es prematuro, pero son jugadores que van a ver acción en algún momento. Y en el caso de la rotación, esperar que Chris Ellis regrese, que para mí fue uno de los abridores que mejor trabajo pudo hacer, al igual que Gabriel Hinoa, Richardson Peña, y los norteamericanos que tuvieron unas de cal y unas de arena, pero creo que también contribuyeron. Así que analizar bien ese punto para ver si de pronto en el draft se puede conseguir un abridor que pueda solidificar un poquito más esa rotación y darnos los cuatro abridores o cinco abridores que sean necesarios para esta serie. Sabes que los play-offs aquí son un poquito diferentes, sin días de descanso, de pronto un día en el medio, pero nada, yo creo que solidificar esa rotación va a ser importante. Por último, Luis Urrueta, manager del año de la República Dominicana, el caso del Torito Herrera, que ha estado recuperándose, pero llegan los play-offs y todavía la situación de él, de sus piernas, si está al 100% o no va a poder comenzar. No, ya él no, él ya regresó a los Estados Unidos y ya terminó su participación con el equipo, digamos que no se pudo recuperar del todo y si lo hacía, pues no iba a estar en competencia ni en actividad a el nivel que uno quisiera. Darte las gracias, Pipe. Manager del año es una distinción que se ha ganado con todo su staff y ese equipo de jugadores que él ha logrado hacer una química que realmente ha funcionado en la República Dominicana con los gigantes del Cibao.